...tocando, un aplauso para los jóvenes talentos, que ellos son el futuro de esta comunidad. Saludar también a los profesores jefes de cada uno de sus cursos, un aplauso para sus profesores jefes que nos han acompañado en este proceso tan importante. Saludar a los apoderados también que están hoy día. Yo sé que para los padres, para las mamás, para los papás, si algo pueden dejarle a sus hijos es la educación. Yo creo que ellos han invertido muy bien en dejarla en este liceo, Violeta Parra. Me consta el sacrificio que pone su director. Yo sé que lleva un tiempo relativo, está recién comenzando aquí, pero han hecho un excelente trabajo. Así que felicitarlo por eso, director. A los jóvenes, decirles que este es un chile que está cambiando, que se está moviendo constantemente. Hoy día vivimos en una época totalmente distinta a la de nuestros padres. Hoy día gran parte de la información está al alcance de la mano. Yo sé que algunos de ustedes seguirán estudiando, otros entrarán al mundo laboral, pero ¿qué es lo que busca el mundo hoy día? El mundo más allá de los conocimientos, lo que busca es que haya jóvenes con valores, con principios, que se puedan desarrollar bien en un ambiente laboral de estudios, poder relacionarse con sus pares. Yo creo que eso es lo más importante y valorable. Yo sé que nosotros, las autoridades, también tenemos un compromiso y un desafío con nuestros jóvenes. ¿A qué me refiero con eso? A que tenemos grandes talentos acá, en estos futuros profesionales, pero si no somos capaces nosotros, como autoridades, de generar oportunidad para nuestros jóvenes, oportunidades laborales, lamentablemente estos talentos se nos van a ir. Se nos van a ir a Chillán, algunos, se nos van a ir a Concepción, a Santiago, donde están las oportunidades, y van a entregar todo su conocimiento, su esfuerzo, su sacrificio a otra comuna. Eso es lo que no quieren, que ellos se mantengan acá en San Carlos, que entreguen toda esa gana, ese corazón, esa inteligencia a esta comuna, para darle desarrollo, empuje. Yo creo que esa es la clave para que podamos crecer como comuna y como provincia. Felicitarnos nuevamente. Yo sé que ha sido un camino largo, pero tiene sus recompensas. No se queden tan solo en esto. Siempre es importante seguir estudiando y perfeccionándose. Muchas gracias y felicitarnos a cada uno de ustedes y a sus familias también, por supuesto. Muchas gracias. 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 Gracias.